Bidi. Málaga. 13 de julio de 2019. Bueno, Bidi está contigo. Risas. Y te saludo. Risas. Estoy contento de poder hablar con ustedes, especialmente cuando es inesperado. Haga preguntas. Hermana. Veo el mundo sumergido o en caos, y me siento feliz. No me siento parte de este mundo. Es una actitud normal. Pero es muy normal que cuando dejas el sueño y la ilusión, te sientas ligero, feliz. No es un gozo de destrucción, sino el gozo de la aparición de la verdad. Y en realidad, no hay lugar para nadie. Esto había sido anunciado hace muchos años, ya fuera por los ancianos o por los arcángeles. Y hoy ves la verdad de ello, en la medida en que concibes y vives que no eres de este mundo. Eres cada vez más libre, más y más ligero, y eso es normal. Y cuanto más ligero eres, más verdadero eres, más libre eres de cualquier reacción, de cualquier sufrimiento, de cualquier implicación en lo que está sucediendo en este mundo, fuera de ti. Es un sueño, una ilusión. Siempre lo he proclamado, como los ancianos y los arcángeles, y hoy estáis viviendo la verdad. Y cuanto más dejas ir cualquier identificación o participación, de apego a este mundo, más te sientes libre. Eso tiene sentido. E incluso diría que es la demostración de que la encarnación es un sueño total. Siempre has sido perfecta. Siempre has estado completa. Solo lo olvidaste. Y a medida que la presión de este mundo, su organización y todo lo que está sucediendo está viviendo su caos, más libres son. Por supuesto, este no es el caso de todos los soñadores. Pero solo puedes notar que la alegría desnuda eclosiona en ti, incluso si nunca has vivido nada a nivel vibratorio o de expansión de la conciencia. Son los verdaderos bienaventurados, porque aunque fuera inconsciente, en algún lugar jamás han sido engañados por la futilidad de este mundo, sus vínculos, sus obligaciones. Descubre si vives la verdadera libertad. Y es precisamente el caos del mundo lo que te hace feliz. No por una satisfacción mórbida sino porque el sueño está llegando a su fin. Solo aquellos que todavía creen en algún lugar en la verdad de este mundo pueden ser afectados, sufren por lo que ven. Simplemente muestra su apego al sueño, su apego a la ilusión, porque todavía no se han vuelto hacia la verdad. Todos hemos dicho que lo desconocido se hace conocido, y que las mismas circunstancias del caos del mundo los llevan naturalmente a no adherirse más a ninguna historia o mundo. Esta es la beatitud. Existe el amor indecible y la verdad absoluta. Cada día tienes pruebas de ello, cada vez más claras, cualquiera que sea el estado de tu propia vida o de este cuerpo que habita en la conciencia. Eso es normal. Eso era deseable. Y yo diría que, incluso a nivel de este mundo, es totalmente lógico. Solo el que está encadenado al sueño, el que cree que tiene algo, no se ha dado cuenta y ha comprendido que está poseído por este mundo. Ustedes demuestran en alguna parte, a aquellos que se sintieron incómodos o enfermos en este mundo, que entienden que la causa de su desgracia fue solo la presencia de este mundo y su propia presencia como soñadores. La alegría y la ligereza son la prueba indiscutible de que ya no hay apego a la ilusión y al sueño, como a todo lo que sucede. Solo puedes reconocerte a ti mismo y este reconocimiento de lo desconocido, lo reconoces. Tú sabes quién eres. No eres de ningún mundo, forma o dimensión. Has pasado por todos los sueños posibles, todas las ilusiones de la creación. Y como se ha explicado, es aquí en este sueño que ustedes realizan el sueño, y que se dan cuenta de que jamás han sido este cuerpo, esta forma, o su historia. Es un alivio, desde el momento en que jamás te has sentido parte de este mundo, el que realmente te des cuenta de que este mundo fue una pesadilla, no importa lo hermoso que pueda ser. Aquí es donde todo comenzó. Es aquí donde termina el sueño, y la verdad se revela plenamente por qué tú la vives. El testimonio es la ligereza, la alegría sin objeto, sea cual sea tu percepción, sea cual sea tu sensibilidad. Solo puedes notar que te encuentras a ti mismo. Son anteriores a la conciencia, anteriores a la luz y anteriores a la primera forma. Esto relaja cualquier pretensión. Pone fin a los hábitos, a las últimas creencias y a las dudas finales. Solo puedes fortalecerte en esta alegría desnuda cada día con más y más certeza. Silencio. Podemos preguntar. Hermana, al hacer un protocolo de cristal, tenía un olor persistente de rosa, un olor persistente de rosa. ¿De rosa? Hermana, de rosa, sí. Gracias por compartir sus vivencias. Simplemente les recordaré que a nivel de los siddhis, los poderes del alma, la claridad, el hecho de sentir los olores místicos es el significado más sutil ya que en ese momento, sienten lo que se llama la esencia, antes de la forma, y que acompaña a las primeras manifestaciones de lo que se ha llamado la creación. No importa si ese olor es tuyo o está relacionado con lo que se llama una entidad. Pero muestra que has contactado con lo que se ha llamado el espíritu, o brahman. Estás en la conjunción a través de este simple olor, que en este caso se manifestó con cristales, si puedo decirlo así, estás al borde de para brahman, al borde de para brahman y de la libertad total. Silencio. Eso es lo que significa, eso es por lo que has vivido. Y si no hago ninguna diferencia hoy entre tu esencia y la esencia de cualquier entidad, es porque sólo hay una conciencia. Encuentras fragmentos de ti mismo, o de otros, en otra forma o dimensión. Es el retorno al estado natural que desencadenaron involuntariamente por esta práctica de los cristales. Pero puede sucederte en innumerables circunstancias en las que te encuentras real y concretamente y simplemente en el instante presente. Siempre les hemos dicho, desde hace más de un año, que hoy era extremadamente simple, que bastaba con aceptar pasar por todo lo que pertenece a la persona, a su historia o a su propia historia, para ser libres. Los cristales, en su caso, simplemente te han permitido, independientemente de su propio efecto, acercarte lo más posible al tiempo cero o al corazón del corazón. Esto sucederá cada vez más a menudo, para innumerables hermanos y hermanas, y de innumerables maneras, tan pronto como haya silencio, aceptación o acogida en ustedes sin hacerles ninguna pregunta. El tiempo cero, la buena nueva, es para todos. Pero, ¿cómo quieres vivirlo si tu conciencia está demasiado apegada a algún elemento de tu historia, de tu cuerpo o de la historia del mundo? Es por eso que aquellos de ustedes que durante mucho tiempo se han preguntado qué estaban haciendo en este mundo, tienen la mayor cantidad de posibilidades hoy en día para vivir el absoluto. Ya no son sus vidas, sino que son vida. Silencio. A partir de ahora, en todas las circunstancias y acontecimientos de sus vidas, acepten que estos son solo pretextos, circunstancias que están ahí solo para hacerles vivir la verdad que son. La inteligencia de la luz hará todo para que muchos eventos en sus vidas, sus cuerpos, sus relaciones, todo lo que puede suceder en su vida, esté finalmente ahí solo para hacerlos descubrir y vivir la verdad. Así que no rechaces nada. Aceptar todo sin entender nada. Y tú eres la verdad. Y tú eres alegría, y vives ágape. Solo puedes reconocerte a ti mismo, porque ya no te reconoces a ti mismo en todo lo que está sucediendo en este mundo. Eso es normal. Así es como se suponía que iba a pasar. Algunos arcángeles te lo habían anunciado incluso antes de que yo llegara en 2012, hace más de 10 años. Todo esto ha sido marcado. Y para aquellos de ustedes que han seguido un camino espiritual y que no pudieron encontrar respuestas, hoy se les da la respuesta. Esto termina la búsqueda. Esto pone fin al sufrimiento. Esto pone fin a las últimas creencias. Y te descubres a ti mismo, el soy absoluto, el soy eterno, en definitiva, eres libre. Ningún obstáculo en este mundo, ningún desequilibrio en su cuerpo, puede limitar u obstaculizar el descubrimiento de la verdad. Les pasa a todos en todas las circunstancias de sus vidas. Y cuanto más aceptas, más libre eres. Te digo de nuevo no me creas, al contrario, compruébalo, en las últimas cosas que te importan, ya sea tu cuerpo, tu vida, tu casa, un trabajo o lo que te importe. Porque es precisamente a través de lo que te sostiene que descubres y vives, que no estás sostenido por nada. Cada uno de ustedes, lo que piensen, lo que digan, tiene exactamente la misma posibilidad. Pero si no lo aceptas, ¿cómo quieres vivirlo? Todos los desafíos de tu cuerpo o de tu vida, de cualquier naturaleza, son precisamente el juego de la luz, de su inteligencia, para demostrártelo y hacerte vivirlo. Son la inteligencia de la luz. Es tan simple como eso. Y si, sin embargo, aceptas y no pasa nada, te garantizo, te aseguro, que no has aceptado realmente, eso es todo. No hay otra alternativa. Así son las cosas para todos. No tienes otra opción. Solo puedes sufrir hasta que hayas verificado quién eres realmente. Es por eso que hemos estado diciendo por muchos meses que, cualquiera que sea el evento, feliz o infeliz, o eres verdadero y aceptas, y vives ágape, o crees que estás desapegado, pero no lo estás. Hay una necesidad de mucha apertura, honestidad y humildad sobre ti mismo. Silencio. Si realmente aceptas, eres libre al instante. No es una promesa que se extienda en el tiempo, no es para mañana, sino para en el instante presente. En la pregunta anterior, sea lo que sea que hayas experimentado con los cristales, fue suficiente que tu conciencia estuviera ocupada con un protocolo, que tu cuerpo estuviera inmóvil, que tus ojos estuvieran cerrados, que estuvieras en silencio, sin ninguna idea de meditación, oración o petición, para que la verdad irrumpiera. Esto se aplica a todo el mundo. Repito esto sin importar sus condiciones de vida, creencias o aprehensiones. Acomódense aquí y ahora, sin pedir nada, sin esperar nada, sin derivar su conciencia de ninguna sensación, y la verdad está ahí. Es tan simple. Es tan cierto que la dificultad en la realidad es simplemente ser uno mismo en esta simplicidad, en esta acogida, para vivirlo instantáneamente. Silencio. Podemos preguntar. Hermana. En general, estoy en paz, físicamente, con facilidad, en períodos de voluntad de silencio, silencio mental, en presencia de sensaciones en mi pecho, expansión y alegría en mi cabeza, desde hace unos meses, cuando entro en silencio, siento las coronas de mi cabeza. Gracias. Es un testimonio, no una pregunta. Hermana. Es un testimonio. Muchísimas gracias. Pero por supuesto, y lo estípulas, que incluso cuando estás siempre en la alegría, en paz, puedes ver que a veces necesitas tu personaje y que en estos casos, tú asumes el rol del personaje. Pero la gran diferencia es que ya no estás identificada con este personaje. Y que cuanto más se instala la alegría, tanto más el personaje no puede de ninguna manera molestarte. Esto también es una prueba de que son el soy eterno, no importa qué rol o función desempeñen dentro del sueño. También se traduce incluso dentro del personaje, en una forma de aceptación, de transparencia, donde descubres que incluso este personaje en los momentos en que lo interpretas, es mucho más libre que antes. Te da una nueva soltura y facilidad en el juego del personaje. Esto solo puede fortalecerlos en la aceptación de que ustedes son este soy eterno, y no una función o rol que podrían desempeñar de nuevo. Y esto los desconecta cada vez más de las reglas y leyes de la dualidad. Y si eres sincero allí también, solo puedes notar, más allá de las coronas para aquellos que las sienten, más allá de la paz o la alegría, que todo lo que puede suceder en tu personaje es también cada vez más fluido y ligero allí. Estés enfermo o no, estés solo o acompañado, tengas hijos o padres que cuidar, vives el sueño del personaje con más ligereza. Es una prueba más de que se encontraron el uno al otro. Has puesto fin al olvido. Recordaste mientras lo vivías, que no eras nada del sufrimiento, que no eras nada de las enfermedades, que no eras nada de las molestias o de las obligaciones de este mundo, que también lo atravesarías allí con creciente facilidad. Pero también notarás que, si a veces el viejo personaje vuelve a caer en ciertos hábitos, esa alegría desaparece instantáneamente hasta que reajustes tu posición. El juego se vuelve más y más fácil para el que se ha reconocido a sí mismo, y más y más difícil para el que rechaza su propia verdad. Y es precisamente en este juego, entre lo efímero y lo eterno, en el que te encuentras. Cuando dejas de quejarte, cuando dejas de quejarte a ti mismo o a los demás de cualquier cosa, cuando aceptas sinceramente todo, solo encontrarás que todo va bien. Sean cuáles sean tus dudas, sean cuáles sean tus preguntas, descubres que no hay otro camino que la espontaneidad, la simplicidad y la humildad real. Ya lo he dicho. Todo lo que tiene que suceder sucederá sin importar lo que hagas, y todo lo que no tiene que suceder no sucederá sin importar lo que hagas. Cuando hay algún deseo en ti de cambiar algo que antes era fácil para el personaje, solo puedes notar que en esos momentos, ya no funciona. Y que cuanto más aceptas, más dejas ir, más estos elementos del sueño, del sueño, se eliminan, sin ti, y especialmente no con tu personaje, especialmente no con tus reflejos habituales, y especialmente no con la voluntad. El ego te susurrará que no es posible, ese es su rol. Pero hoy ves tu propio personaje, tu propia agitación, tus últimos hábitos, y solo puedes reírte de ello. Y así es como se atraviesa. Acepta todo y todo te será dado. Reagrúpate o lucha, y experimentarás sufrimiento. Jamás es un castigo. No cometes errores. Pero este es el último juego entre la verdad y la ilusión. Silencio. Cada uno de ustedes, a cualquier edad, puede observar, comprobar, verificar, siempre el mismo escenario. O se suelta o se atrapa. Si lo dejas ir, hay paz. Si no lo sueltas, el sufrimiento está ahí. Tú decides, nadie más. Eres totalmente libre de hacerlo. Tú eres el que se está posicionando. Y no vayas a hacer estallar o regimentar contra tu cuerpo, o contra nadie. Acepta que todo está ahí, incluso el mayor problema, solo para hacerte libre, y serás libre instantáneamente. Es así de simple. El mecanismo que funciona en la Tierra en todos los seres humanos es idéntico. Las circunstancias personales son solo su decoración, sus condiciones que se ha fijado usted mismo, especialmente cuando no comprende. Acepta vivirlo, sin oponerte, sin comprender, sin querer resolver nada, y verás que todo se resuelve solo. Esto no es una excepción. Están todos en igualdad de condiciones. Las circunstancias particulares de tu cuerpo o de tu vida son solo lo que escribiste antes de participar en el sueño, no solo en esta vida, no solo en este mundo. Eres real y concretamente Ava, y eso es todo. Acepta esto sin preguntar nada, y eres libre. Solo el que es tortuoso o que se preocupa por su vida se congela y se impide vivirlo, no importa lo que diga. Estas son solo excusas. Acepta que eres tú quien ha escrito todo, preparado todo, para estar en las mejores condiciones para vivir agape. Eso es todo. Todo lo demás está de paso. Todo lo demás es solo la posición de la persona, estrategias de miedo, autolimitación o autosabotaje. Eso es todo. Nada más. No lo conciba como culpa ni busque ninguna causa. Te aseguro que tú eres el que escribió tu guión, antes de cualquier demostración, como antes de cualquier mundo. Aunque no lo creas, aunque intentes rechazarlo, solo puedes reconocerte a ti mismo. Y cuando te hayas reconocido, solo podrás reírte de las posturas de tu personaje, de tu historia. Acepta la libertad y serás libre. Acepta la verdad y vívela. Silencio. Es muy simple. Te lo he dicho, ninguna regla de este mundo, ninguna moralidad, ninguna voluntad de bien, ningún deseo de bien, ni nada de lo que aún te es querido, puede impedir que seas la verdad. Echa un vistazo. Hagamos preguntas. Silencio. Hermana. Sabemos que el sufrimiento es inútil. Así pues, nosotros que trabajamos como terapeutas, nos preguntamos, ¿deberíamos seguir intentando ayudar a los que, o sería mejor que dejar de hacer terapias? No se trata de cambiar nada de lo que haces si eres en este personaje. Hablas de terapia. Usa siempre tus técnicas, pero sujeta a tus pacientes en tus brazos. Serán libres. Esto no impedirá a ninguno de los dos ayudar a su persona, sanarla. Pero todo depende del terapeuta. No tiene sentido meterse en la cabeza que tienes que parar esto o aquello para ser libre, ya que todo está en su sitio. Ya no es el momento de querer cambiar de actividades, de lugares, de maridos, de esposas o de quien sabe qué. Es hora de aceptar. Si aceptas sin dudarlo, serás diez veces más eficaz, ya sea que uses un bisturio o cualquier terapia. La terapia, de naturaleza dual, no es un obstáculo. El único obstáculo eres tú. Y por el contrario, aproveche esta relación de ayuda para ser libre. Aquí también, basta con aceptar el rol del personaje, aceptar que el que viene a verte eres tú, solo tú. Si lo ves de esa manera, la técnica que usas es solo un escenario. Si eres sincero, cualquiera que te pida ayuda, si eres espontáneo, ya sea que uses un cristal o un bisturio o palabras, lo liberarás. No por la técnica, sino por tu actitud, tu amabilidad. El otro eres tú. Y si son terapeutas hoy en día, es porque deben reconocerse a sí mismos en el otro antes de usar sus conocimientos o prácticas. Entonces descubrirás que tus palabras, tu bisturio o tus cristales o cualquier otra cosa, son solo un pretexto. Pero, ¿quién querría dejar de ser esto o aquello si no es la persona? Repito, tu persona, la configuración, todas las configuraciones que ves y experimentas están ahí solo porque tú lo escribiste así. No hay nada que cambiar excepto a ti mismo. Sin esfuerzo. Todo lo que tienes que hacer es ser acogido, sin poner la postura del terapeuta por delante o la del que sabe. Pero acepta que el otro eres tú, y él será contaminado, por la alegría, por agape, hagas lo que hagas. Esto también es muy sencillo. Pero si crees hoy que necesitas cambiar más que tu manera de ver las cosas, estás equivocada. Repito, tú misma escribiste tu propio guión, desde la primera entrada en el sueño, y sobre todo al final del sueño, ya que eres Ava, y Ava sigue repitiéndote que es un videojuego. Aunque te parezca una locura, es la verdad. Permanece plenamente presente en el instante presente, y también en tu vida tal como es. Y vivirás tu vida. Pero si tienes alguna pregunta, si quieres cambiar el ajuste, basado en lo que acabo de decir y tienes que comprobarlo, entonces siempre te equivocas. La aceptación es también la aceptación del entorno, de todas sus condiciones de vida, sean cuales sean. Es gracias a ellos. Aunque hoy estés enfermo, es el pretexto que has escrito para encontrarte a ti mismo, totalmente. No hay ningún error posible. Todo está en su sitio, todo está perfectamente en su sitio, y sobre todo si piensas que no es así. Puedes estar seguro de que solo podría ser así. Entonces liberas la presión, liberas el estrés, liberas tu voluntad, terminas con el deseo de cambiar algo, y eres libre. Y en ese momento, la luz podrá efectivamente limpiar o cambiar el escenario, pero no depende de ti. Echa un vistazo. Cuanto más aceptas, absolutamente todo, más ligero eres, más feliz eres. Y así es para todos. Y es precisamente a través de lo que crees que te falta que te descubres completo. Esta es la estricta verdad que cada uno de ustedes puede verificar en cualquier momento. Hazlo. Hazlo. Mira en tu vida qué es lo que más te molesta, qué es lo que más te hace falta. Sé lúcido y simplemente acepta y serás libre, en serio. Es así de simple, pero mientras te preocupes por ti mismo, o por cualquier otra cosa, solo puedes decir no es posible o decir no lo estoy viviendo. De hecho, en estos casos, solo te mientes a ti mismo, y al menos le mientes a la inteligencia de la luz. Tú eres el que crea la distancia, no las circunstancias de tu vida o de tu cuerpo. No queda nada que te separe de ti mismo excepto lo que crees, lo que valoras o lo que rechazas. Acéptalo, y verás. Silencio. Muy rápidamente pasarás de la risa, las lágrimas, el sufrimiento a la risa, la alegría, el amor, como si hubieras dado la vuelta y esto puede ser totalmente instantáneo. Verdaderamente. Si te parece que es demasiado lento o que no ocurre, el único responsable pero no culpable eres tú. No te reconoces en lo que hay, sea cual sea tu decorado, sean cuales sean las condiciones. La libertad es la misma para todos porque solo hay una. Solo hay una conciencia. Y no hay nadie allí. Silencio. Vamos a continuar. Hermana. Mientras recibía la información de los quarks y la triangulación del chakra del corazón, empecé a ver a cada uno de los ancianos y madres genetistas que se acercaron y entraron a mi corazón, en el corazón de mi corazón. Y entonces, cada uno entró en mi corazón y yo entré en una gran luz negra. Es un testimonio. No sé lo que se llama triangulación del corazón, pero no importa. Cuando ves a los ancianos, a las estrellas, o a un hermano o hermana de aquí o de otro lugar entrando en tu corazón, es simplemente el momento en que comprendes, aunque te parezca que hay un movimiento, que no solo han estado siempre en ti, sino que son tú, en realidad. Y como dices, después de eso, es mucho más que el paraíso blanco. Lo que han llamado la luz oscura es la unión entre el ser y el no ser, y es la libertad total. Reabsorber las esencias, ver a los ancianos o a un hermano o hermana entrar en ti, pone fin precisamente a la idea de estar separados, a la idea de que estás tú y los demás, y tú entiendes al vivir lo que los demás son tú. Verdaderamente y concretamente. Acabas de aceptarlo. Se revelaron y te despertaste. El corazón del corazón está activo y muy rápidamente, el fuego del sagrado corazón, como dice Abba, se convertirá en tu vida diaria sin importar lo que hagas. Sentirán este impulso, esta luz que emana de ustedes y les devuelve todo. Solo eres tú. Soñaste el mundo, soñaste la creación y saliste del sueño. Es tu manera de hacerlo en tu escenario. Es tu decoración. Eso es lo que escribiste. Solo puede hacerte ligero, feliz y libre. El corazón jamás podrá cerrarse o limitarse de nuevo, porque por mucho que a veces haya sido difícil ver ciertos condicionamientos, ciertos hábitos, ciertas creencias, así como es fácil vivir la verdad. Silencio. Hagamos preguntas. Hermana, no hay más preguntas. Silencio. Así que si no hay más preguntas, si estás en silencio, comprobaremos juntos que no hay nadie. No tienes que hacer nada. No tengo otra cosa que hacer que estar en silencio y decidir dar la acogida. Eso es todo. Nada más. Y así, vidi está en ti. Silencio. Terminaré con estas palabras, mi intervención y mi demostración, con esto. Es en el silencio y la aceptación de lo que es, así como de lo que no es, que ustedes viven la verdad y que son la verdad. Nada más es necesario, especialmente tu voluntad, menos aún tus deseos, y menos aún tu búsqueda. Porque cuando te buscas a ti mismo, simplemente no aceptas que ya estás allí. Demuéstratelo a ti mismo, pruébatelo a ti mismo, como acabo de hacer. Vidi te saluda y detendrá aquí estas palabras para vivir mi presencia y la tuya en el corazón de tu corazón. No olvides que hace unos meses decreté que estaría allí a las 11 pm. Este silencio y acogida que hemos vivido continuará, por supuesto. Así que les deseo alegría, beatitud, felicidad, alegría y la mayor paz. Vidi te lo agradece. Hermanas y hermanos juntos. Gracias, gracias, gracias. Aplausos. A través de Jean-Luc Ayon. Les Transformations. Traducción al español. LMF.